Aquí preparando el escenario para el evento de la UP, de liderazgo, 1500 personas, esperamos llenarlo, este es el stage, a ver. En el momento que tomó esa decisión de vida-muerte, salvarme desde vidas, pero posiblemente morir en el intento, ¿qué fue lo que pasó por su mente? Mis amigos, mis amigos, mis amigos, y lo haría mil veces con los ojos cerrados a pesar de saber de que puedo morir en el intento. ¿Qué experiencia debilaste de este acontecimiento? Responsabilidad social, aprendí lo que de verdad te importa en la vida. Pero yo tuve 102 minutos de horror continuo en el proceso de evacuar a la gente. Pude haber muerto muchísimas veces, como irán en la conferencia, en el proceso de ayudar a las víctimas. Pero fueron 102 minutos de horror. William Rodríguez llegó a trabajar a las Trabajas Generales de Nueva York, como cualquier mañana, el 11 de septiembre de 2001. Lo que vio aquí el día, lo cambió para siempre. Él representa la responsabilidad del valor social. Jóvenes del Congreso, es un honor para mí y para todos ustedes presentarles a William Rodríguez. El 11 de septiembre fue ese evento catalítico que cambia la historia del mundo en el nuevo milenio. Jóvenes del Congreso, es un honor para mí y para todos ustedes recuerden un poquito lo que significó para la gente de Nueva York y del mundo el 11 de septiembre. Más de medio millón de personas tenían que pasar por el World Trade Center diariamente, porque el centro de transportación del Bajo Manhattan era dentro del edificio. ¿Qué harías tú ante una dificultad de esta manera? Vamos a ver, ¿qué tú harías si hubieras estado el 11 de septiembre en el medio de toda esta tragedia? ¿Qué hubieras hecho tú? No sabes, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Qué tú hubieras hecho? No sabes, te quedas, te vas corriendo, ¿qué haces? ¿Tú qué haces? Te vas corriendo, ¿tú qué haces? ¿Cómo lo vas a enfocar solito? Ayudar a la persona, ¿tú qué hubieras hecho? No sabes exactamente por qué es un evento tan y tan grande, de tal magnitud, que nadie sabe qué va a ser en una situación actual. Por la capacidad tan grande de esta tragedia. No lo querían. Así que nadie sabe, en una situación de dificultad, cómo va a reaccionar. ¿Y crees que es divertido? ¡Mira! Es increíble que yo tenía una videocámara para todo, durante todo el tiempo que trabajé en la torre. Yo tenía que poner todas las sillas, como ustedes las ven aquí, preparar el atril para el gobernador, darle la guita para que si había alguna necesidad la tomara, y estar siempre en cada conferencia de prensa, por si había un accidente, yo limpiarlo con el recogedor y la escoba. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que todo lo que uno aprende en la vida, te va a ayudar. Mi compañía no tenía trabajo disponible, amigos. Yo estaba asustado. ¿Cómo yo voy a pagar el alquiler? ¿Qué yo voy a hacer? Y me dijeron, hay solamente un trabajo. Y es el trabajo de tres hombres, que va a ser eliminado, pero si tú lo haces, te lo dejamos. El trabajo de limpiar 110 pisos de escalera. Un solo hombre. 110. ¿Tú has limpiado alguna vez 110 pisos de escalera? No, ¿verdad? Es malo. Es malo. 25 pisos nada más, y las rodillas te van a temblar tanto. Vas a estar así, temblando, por alrededor de tres días, y hace 25 pisos nada más. Y ahí estuve 10 años más como el único encargado de todas las escaleras del edificio. Anthony salta a la maquia, y le digo, Anthony, no voy a trabajar. Ponme un día de enfermedad. Dice, no, estás loco. Tienes que venir a trabajar. Cuando a las 8 y 46, frente a la puerta, se oye un sonido. Un sonido tan fuerte que nos levanta en el aire todo el techo en falso se ha derrumbado encima de nosotros. Los rociadores contra incendios se activaron. Agua comenzó a caer por todas partes. Las paredes se rajaron. Y aquello era un total, total desespero porque todo el mundo empezó a gritar. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo. No tenemos información. Cuando tú no tienes la información correcta, no puedes tomar la acción correcta. Estamos en un sótano sin ventanas. Dios mío, todo el mundo gritando y llorando porque nos damos cuenta que lo que le colgaba era la piel. Se le había arrancado toda la piel. A este señor, desde las axilas hasta la punta de los dedos. Y le colgaba en los dos brazos. El plane hit the building. Y yo me miro alrededor de la ambulancia a ver de dónde salía esa transmisión. Y era del radio del agente de seguridad que permitía a camiones entrar con envíos por el sótano de deslizos. Y cuando yo lo veo, veo que todo el mundo en la calle que está mirando hacia arriba. Y yo digo, ¿pero qué es esto? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Entonces se ir ahora y me ha dicho algo que me haya enviado de la misma casa. Me dijo, lo he oído todo, pero no lo he oído. Pero, ¿por qué? Porque me daban el desayuno gratis. Tú sabes, cuando te dan algo gratis, tú vas a estar ahí a tiempo con tu andes de ahí, ¿verdad? Operation Control Center, el centro de control de operaciones. En este centro de control de operaciones se administraba todo lo que era una emergencia. ¿En serio? Y en ese momento yo digo, Dios mío, ayúdame con una devoción porque estaba en una necesidad. Todo el trabajo que dentro de lo mío entra con más fuerza y más fuego de otro. ¡Cabón! ¡Cabón! Y ahí no me muero por esa será. Mi querido Wynn, han pasado casi 12 años. Oportunidades y los entrenamientos que yo no tuve, yo les aseguro que ustedes van a hacer más grandes cambios de los que yo he hecho. 10, 20 veces más grandes. Pero tienen que tener eso. Motivación, determinación y entusiasmo. Voto con la llave. Muchas gracias. Y si les gustó, gracias. Gracias. ¡Fuerte lindo! Gracias, pero gracias. ¡Hoy! Gracias. Mil gracias, querida. Gracias. Gracias. Yo me lo he pedido. Les pido un gusto a Pedro, por favor, para decir formalmente a William y a su esposa Elizabeth por haber venido desde la ciudad de Nueva York a estar con nosotros en este congreso. ¡No me lo ponte acá por allá, por favor! Gracias. Listo, gracias. 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 No es mía, eh. Aguántame, es que yo también ya me voy a tener que ir. Es que voy a ir aquí con todo. ¿Y 5 más? ¿En qué nada? No mal. No mal. No mal.